Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí de nuevo con Matchpoint Tennis Championships pero con una página GamesRadar Plus, de la cual creo que me informé sobre los jugadores que había pero en esta ocasión os quiero comentar un poquito, así en un vídeo un poquito más sin editar y tal donde, bueno, quiero comentaros algunas cosas que dijeron los desarrolladores sobre este juego que me está contando cancelar y que, bueno, son interesantes, por ejemplo, han hablado varios y a ver que encuentro yo por aquí la info porque es bastante interesante ya que querían hacer bastante bien preciso el juego en cuanto a movimientos y demás y por ejemplo el jefe de producción, Davis, con un apellido todo guapo, pues dice que los tenistas profesionales nunca paran están en un estado de movimiento constante independientemente de lo que esté haciendo la pelota nuestro objetivo era recrear esos pequeños movimientos como pasos divididos y pasos aleatorios siendo realista, esta es un área de desarrollo en la que probablemente podríamos pasar 10 años pero teníamos que trazar una línea en la arena entre la creación de un movimiento realista y la capacidad de respuesta de la interacción del jugador y bueno, eso lo entiendo dentro de lo que cabe, porque, claro, si lo haces demasiado realista puede repercutir un poquito en el gameplay de que sea demasiado lento o demasiado corto o demasiadas cosas así, y no sea tan satisfactorio sobre todo cuando quieren llevarlo tanto al online en fin, ciencia deportiva pone por aquí donde habla de la física de la pelota nuestra pelota es una pelota ya que contiene factores físicos como la presión del aire que afecta la forma en que rebota en diferentes superficies dura, arcilla, hierba, vale, vamos a ver diferenciación y el efecto magnus que usa la densidad del aire combinada con una velocidad de rotación para calcular curvas y arrastre dice David uno de los puntos de fricción real versus juegos para la física de la pelota fue el coeficiente de restitución que aplica la velocidad de un tiro a la velocidad del siguiente tiro reducir o acelerar el ritmo de un rally requirió un poco de ingenio vale, lo que entiendo aquí que, por ejemplo, los golpes, los contragolpes, ¿no? o hacer golpes un poquito más lentos o una bola que tenga muy rápida pues devolverla más lenta todo eso requirió... fue complejo, ¿no? entiendo hicimos todo lo posible para apuntar a lo correcto en lo que respecta a la física de la pelota porque anticipamos que sería lo primero que cualquiera que sepa de tenis notaría si fuese incorrecto y totalmente bien, ¿vale? o sea, tienen que partir de ahí porque si no, el ojo es muy cabroncete se da cuenta y te raya la cabeza un poco la charla, bueno, es impresionante no hablemos de esto sino que vamos a hablar ahora o a comentar, ¿no? que dice si bien gran parte del movimiento fue dirigido y escrito ojo importante, ¿eh? descubrimos que los movimientos más naturales eran los que no tenían guión una vez que simplemente grabamos a los jugadores jugando al tenis capturamos muchos movimientos y momentos inconscientes en los que ni siquiera habíamos pensado dijo David interesante porque al final los pequeños detalles hacen mucho yo siempre lo he dicho que un juego puede pasar de pongamos nota, ¿vale? puede pasar de un 7 a un 9 por los detallitos que tenga, ¿vale? detallitos que luego quedan para el recuerdo como los detalles locos de Uncharted del Red Dead Reemption del The Last of Us del God of War o sea, esos detalles mejoran muchísimo el juego, ¿vale? mejoran muchísimo la calidad aquí dice que otro entrenador Edwin con otro apellido súper guapo también participó en el desarrollo para influir en el instinto del jugador y el comportamiento de la IA a ver, a ver, a ver, a ver bueno, aquí señalan los 16 jugadores, ¿no? aquí te indica los jugadores que hay que son prácticamente los que yo puse en el vídeo femenina también y demás así que, bueno, ahí lo vemos en fin, bajamos un poquito donde nos comentan que Torus dice Torus ya sabéis que es la empresa que desarrolla el juego, ¿vale? es una empresa como ya visteis en mi vídeo en mi vídeo que está por aquí en mis últimos vídeos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? por aquí, ¿vale? hablé de los motores que utiliza hablé también de los productores y todo el rollo así que ya sabéis que aquí tenéis un montonazo de vídeos el tema no nos vayamos, ¿vale? el tema es que dice que habrá 500 en total ¿vale? 500 jugadores ficticios para jugar en el modo carrera aquí lo importante es que se sientan diferente entre sí porque tú me puedes poner mucho número y al final en el Tenic World Tour pasaba, ¿no? que eran todos calvos al final eran prácticamente todos calvos con la misma cara o con la misma, ¿sabes? ropa y todo el rollo era era bastante feo y luego la diferencia entre uno y otro pues no se notaba así que eso es importante, ¿no? también el número de torneos 65 torneos en 6 continentes para competir interesante también lo de los 6 continentes y montones de mejoras y personalización de atributos ojo montones de mejoras y personalización de atributos eso espero, ¿vale? porque en su página web por ejemplo pues no no destaca eso no destaca tanto eso sino que bueno que pueden mejorar la fuerza y alguna cosita más como el revés pero ya está aquí al menos pues lo dejan un poquito más claro que hay más, ¿no? que estará a lo mejor también el saque estará la decha estará la volea estará a lo mejor la velocidad o la aceleración o cosas así yo espero eso la verdad luego también aquí te pone algunas marcas más como Nike en plan relevante así que también está guay eso y bueno alguna cosilla más como por ejemplo que prometen un innovador sistema de rivalidad o sea el online y todo eso y también dice que mientras juegas descubrirás las fortalezas y debilidades del oponente activando ciertas condiciones ojo con lo que dice David una vez descubierto pues los jugadores pueden usar esta información para explotar las debilidades de su oponente o evitar sus fortalezas saber cuándo es probable que su oponente cometa errores o poder mitigar sus fortalezas cambia el resultado de los partidos y eso es totalmente cierto y es muy muy chulo si lo hacen bien así que uff que ganitas ¿no? que ganitas luego realidad virtual dado que todo spin 4 se lanzó hace 11 años todavía estamos absolutamente asombrados por el logro de los desarrolladores todo spin definitivamente fue nuestro punto de referencia al intentar determinar que se siente bien o mal en un nivel fundamental si bien virtua tenis también es un juego de tenis fantástico sentimos que estaba orientado demasiado al arcade para lo que buscábamos sin embargo se extrajo mucha inspiración de estos dos juegos legendarios y solo podemos soñar con ser considerados como en una compañía similar o sea que tienen bastante ganitas en cuanto al futuro de su reciente llegado a Benedito que dice desea evitar ser único no he entendido esto la verdad la primera entrega de Match Point sienta las bases de hacia donde planeamos ir ojo primera entrega primera entrega a lo mejor tienen pensado hacer una segunda dice sentimos que era importante concentrarnos en la jugabilidad en la cancha y ante todo en el modo multijugador en línea hay una larga lista de características increíbles que ya están planeadas para la próxima versión de Match Point y más allá ojo esperamos que los fanáticos del tenis los fanáticos de los deportes y los fanáticos de los juegos puedan reunirse y disfrutar de un gran juego de tenis ay señor ay señor gracias Ben Wilson y todo el rollo uff 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 aquí encontramos muchísimas más infos que por ejemplo nos ponen aquí que ya de paso os voy a destacar aquí algunas algunas cositas y así podemos ver todo y hago un vídeo completo porque mi objetivo era separar este vídeo o sea esto que acabamos de leer con esto otro que por cierto también lo voy a poner más grandecito para que sea mejor el otro también es verdad que estaba excesivamente grande así lo vamos a dejar bien el caso es que voy a destacar y recordar algunas cosas como repaso final puesto que ya no habrá mucho más vídeos de este tipo de hecho habrá un vídeo el próximo vídeo que habrá será el último grande por así decirlo y editado y todo el rollo de hecho va a ser bastante potente y me va a gustar hacerlo y tal así que bueno simplemente os meto un poquito de hype en cuanto a la simulación en cuanto al género es simulación de tenis vale esto que significa que lo dejan bastante claro o sea guay primavera de 2022 o sea que como muy tarde para junio pero en nintendo saldrá más tarde pero también en primavera o sea si en nintendo sale en junio quizás veamos antes en las demás plataformas quizás salgan en abril o en mayo vale estaría bastante guay así que eso por un lado luego esto vale destacando un poquito más el modo carrera profundo y el sistema de rivalidad único otra cosa más importante también el realismo táctico el posicionamiento la puntería y todo esto para aprovechar al máximo sus tiros esto es muy importante y fuerte énfasis en ello vale ritmo realista cada swing cada golpe se sienten únicos y satisfactorios vale con física autentía de la pelota ingeniosas animaciones de personajes control mejorado del jugador o sea importante todo eso luego también tenemos bueno lo de las marcas que por ejemplo aquí no está lo de nike pero bueno ya la hemos visto antes la estrella 3D bueno yo creo que eso va a ser un poquito así lo que no se va a poder mejorar mucho que no va a haber muchas diferenciaciones pero bueno carrera profunda con un sistema único basado en el mérito tengo ganas de verlo a lo mejor es un modo carrera mixto quien sabe ¿no? al haber tan poco tenista el licenciado por ejemplo si juegas un modo carrera femenino pues ¿qué pasa? que te vas a encontrar solo con 5 tenistas femeninas reales ¿no? del ranking y eso es una mierda eso es una mierda porque tendrías que llegar para ver a Muguruza y tal que es top 3 ¿no? si no me equivoco pues tienes que llegar al final a ser joder a jugar Master 1000 y llegar a últimas rondas con lo cual se complica ¿no? pero bueno ¿qué más cositas por aquí que quiera yo destacar? bueno habrá minijuegos quizás eso lo hayan sacado del Virtua Tennis estaría bastante bien la verdad modo de reproducción aquí dice que capture sus rallies más feroces en una película y esto es interesante porque a lo mejor te hace una especie de Highlight ¿no? de los mejores puntos del partido para que luego puedas ver cuáles han sido y estudiar los resultados ¿no? para mejorar el juego a ver yo creo que estaría bien que pudiera grabar todo el partido completo la verdad no sé lo difícil que tiene que ser eso pero el Outtennis ya lo hace bastante bien luego aquí ya lo que ya hemos leído antes que adapte su juego a césped, arcilla y canchatura que va a haber diferenciación ojalá la haya ¿vale? y se note un poco aunque sea un poquito si se nota un poquito yo ya estupendo luego juego cruzado en línea importante porque si el juego está pensado para el online pues obviamente yo que lo tengo para Play 4 y quiero jugar con Antonio que lo tiene para PC pues podemos jugar online ¿sabes? y eso lo va a tener con lo cual es muy importante también para vender porque a lo mejor yo tengo a uno que tiene un amigo que tiene el equipo y los dos queremos jugar online pero claro nos lo compramos pues mira tiene juego cruzado así que nos lo vamos a comprar y vamos a poder jugar juntos y eso al final pues vende más las cosas como son ¿qué más cositas? bueno ya he dicho lo de un entrenador también ¿no? que es para bueno es un otro modo ¿no? creo yo que es un modo entrenamiento y ya está un módulo de entrenamiento individuales y tal aquí repitiendo un poquito todo pero hay algo interesante como por ejemplo que no tiene soporte de modding pensado lo mismo dicen con el modo dobles que tampoco lo tienen pensado lo que significa que realmente no lo tienen así que ya está luego motores que utiliza el Unity y el Phantom Quantum el cual es muy interesante también hice un vídeo sobre él también bastante interesante lo tenéis pues por aquí por ejemplo aquí motores que utiliza creo que es bastante interesante y lo de la productora y demás también lo de las licencias hay vídeos muy interesantes que he estado subiendo los 18 tenistas y todo el rollo así que echarle un vistacito que cojones cada vídeo me ha llevado bastante tiempo este no este sí vale quien desarrolla Match Point campeonatos de tenis campeonatos de tenis lo he traducido tal cual pues Toru Game vale esto ya lo sabemos también que opciones de juego tengo para elegir el Match Point el modo carrera profundo y bueno si buscas algo más pues el online es posible crear a tu jugador sí ok que más opciones de juego nada que hace de especial bueno lo que hace especial es que se desarrolla por ejemplo teniendo en cuenta la competencia deportes electrónicos y esto no sé si lo he comentado hace un momento pero es súper importante ya que si tú juegas al Overwatch al LOL pues cada personaje es diferente a otro no puedes jugar exactamente igual con uno y con otro y además se sienten diferentes también a la hora de yo que sé de simplemente caminar o hacer alguna habilidad que otra eso es muy importante vale eso es muy importante con lo cual espero que se vea también reflejado en este juego y que eso da un toque estratégico también importante al intentar encontrar las debilidades y fortalezas de tu oponente así que interesante vale luego también importante pues que quiere ser el juego con la simulación de tenis más precisa y realista para los entusiastas del tenis la captura de movimiento la física realista el juego táctico la atención a los detalles hacen que el juego se sienta verdaderamente inmersivo esto bueno pues incluye una combinación de movimiento nunca antes vista lo que permite un movimiento continuo lo han querido dejar bastante claro lo del movimiento que los jugadores están todo el rato en el movimiento eso sí en el digamos que en el trailer que lanzaron que como ya digo es CGI y no tiene nada del juego pues el movimiento continuo ahí no se veía muy bien reflejado de hecho dejaba bastante bastante que desear porque por ejemplo el típico saltito que hacen los tenistas justo antes de que el contrario impacte la bola pues eso no lo hacía Fritz pero bueno luego que más cosita bueno la velocidad la profundidad la curva de la pelota y ya que hablamos de curva sería muy interesante que el juego que por supuesto lo tendrá sean diferentes tipos de cámaras una más estilo cenital otra vista un poquito más horizontal que haya diferentes niveles para así también poder apreciar más o menos la curva de la pelota así que bueno interesante eso también tu éxito depende únicamente de las habilidades y mejoras mientras te esfuerzas por convertirte en el mejor jugador posible guay que más así para convertirte en el número uno pues tendrás varias opciones de entrenamiento compleja así como minijuegos para ayudarte a convertirte en el mejor entrenar habilidades individuales como ojo la fuerza la forma física y el revés eso me gustaría unos puntos suspensivos porque si destaca solamente tres como por ejemplo el Tenet World Tour que creo que era fuerza servicio y no sé qué más pues puede ser un poco feo yo espero que puedas tú darle los puntos a lo que tú quieras no solo a tres apartados en plan no no solo puedo mejorar no quiero darle a mejorar la derecha únicamente quiero darle a mejorar el servicio etc no sé veremos espero que esto esté bien desarrollado la verdad creo que es importante luego qué más cositas bueno pues prácticamente los torneos que hay 65 torneos ficticios esto es importante sobre todo para el modo carrera porque va a ser más variado y por supuesto significa que va a haber más semanas en cada mes imagino que habrá unas cuatro semanas por mes lo lógico y normal y no dos quincenas por mes que eso era un poquito feo así que eso espero que haya cuatro semanas en vez de dos quincenas pero bueno si hay dos quincenas y está realmente bien hecho pues que lo hagan tampoco pasaría nada pero si lo hacen bien yo prefiero la verdad que cuatro semanas es más realista en ese sentido y molaría más la preparación por otra parte incluirá el modo multijugador sí ya lo conocemos multijugador determinista permite que el juego funcione con el menor retraso posible y también contará con un emparejamiento avanzado con tabla de clasificación y oponente avanzado en el nivel de habilidad para crear un desafío para todos desde principiantes hasta expertos en el tenis esto es importante porque no está sonando la musiquita por cierto se ha cortado no sé muy bien por qué estoy aquí con la de Alba Mayo que es un bestial pero bueno la ponemos de nuevo es que me había quitado los auriculares porque si no me rayo y hablo más fuerte este vídeo está prácticamente sin editar pero bueno es el caso que está diciendo que se me ha liado ah aquí sí desde principiantes hasta expertos esto es muy interesante porque a lo mejor uno puede tener nivel 40 y otro puede tener nivel 100 no sé muy bien cómo irá pero imagínate que hay esa diferencia de nivel pues a lo mejor pueden jugar entre sí ¿por qué? porque uno sea muy malo y otro sea muy bueno y en verdad estén parejos por la habilidad en cambio a lo mejor tú eres nivel 17 y te enfrentas a otro nivel 17 pero ese imagínate es súper bueno pues qué pasa que te pega una paliza y tú te quedas un poco ahí llorando pues eso a lo mejor lo pueden solventar de esa forma así que eso está guay eso está guay y ya bueno pues por último tenemos lo que viene siendo aquí por ejemplo debes trabajar en ti mismo como jugador y dominar tu sincronización táctica golpes por si no ha quedado claro otra vez golpes y posicionamiento ¿qué idioma admitirá? pues ojo porque dice que habrá comentarista inglés y alemán eso ya me lo dijo algún otro juego no sé si fue la Otenis o el o el Tennis World Tour que habría comentarista mentira se referían al juez de silla así que yo aquí ya ni me hago ilusiones a ver yo creo que se refieren en el comentarista ¿vale? porque si fuera juez de silla a lo mejor habrían puesto también el francés sería lo interesante pero bueno en fin muchas gracias por ver el vídeo esto ha sido un repaso a todo por completo y quería sacar la otra información también de esta página porque me pareció curioso lo que dicen los desarrolladores y como hablan un poquito de lo que quieren transmitir con el juego cuáles han sido sus influencias que han sido buenas influencias y se han basado en el top spin y en el virtua tenis aunque sean juegos de más de 11 años o 10 años con lo cual pues tío no sé como digo sobre el papel pinta espectacular pero voy a hacer un último vídeo el cual va a ser un poquito de humor un poquito de cachondeo donde voy a ver todas las cositas que no me han encajado y hacerlas de una forma un poco negativa ¿sabes? en plan cositas así raras pero bueno es más por los loles y ojalá ojalá que no sé tío que al menos la jugabilidad esté bien ¿no? como ya he dicho que si al final del juego las animaciones no están correctas o lo que sea tío que se pueda disfrutar ¿sabes? porque es que la mayoría de los juegos que no se puede ni disfrutar el gameplay a no ser que seas súper fanático y te dé mucho igual pero si eres un poco tiki-miki como yo para mí es que es prácticamente imposible y yo disfruto muchísimo muchísimo no solo el top spin sino los juegos de ordenador como el Tennis Elbow o el Full Ace Tennis Simulator y eso los disfruto muy bien en cuanto a la jugabilidad y es que fíjate entre uno así Indie y otro como el Tennis World Tour 2 que tiene un montonazo de dinero no sé qué no sé cuánto pero la jugabilidad es pésima o incluso el Outtennis que no me termina de convencer la jugabilidad que si arreglaran y tocaran ese pequeño algunas pequeñas cositas de jugabilidad que a mí me rompen tío sería un muy buen juego realmente porque tienen lo de la comunidad tienen lo de la física de la pelota el modo de de repetición en fin tienen muchas cosas buenas ¿no? en fin muchas gracias por verlo muchísimas gracias por todo el apoyo también dado bueno por aquí por el por los vídeos y demás ¿vale? que estadísticamente pues en cuanto a me gusta pues está bastante bien además votos muy positivos ¿no? así que bueno pues está está guay ¿no? así que se agradece enormemente lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós